¿Y qué hay del elenco que te acompaña en este proyecto? Bueno, fue maravilloso, a la mitad de ellos ya los conocía de tiempo atrás, entonces es muy bonito reencontrarte muchos años después con tus amigos. Y a los demás que no los conocía pues haz de cuenta que ya nos conocíamos, en las primeras lecturas fue increíble, yo dije, yo no soy experta en comedia como ustedes, enséñenme, quiero aprender, y ténganme paciencia, y todos súper lindos se portaron conmigo, increíble y ahora somos muy amigos todos, somos un grupo maravilloso que nos queremos, que nos apoyamos y yo. Voy a estar agradecida todo el tiempo con ellos cuál es la parte positiva de que haya comedia no sólo en TV, sino en plataformas digitales, en teatro, de por si la cosa está como está, estaríamos más amargados, estaríamos deprimidos, yo veo el mundo de color gris cuando no me río, siento que el día no valió la pena, que no lo viví. Reír es un alimento para el alma, y es básico para vivir, para seguir adelante y para entusiasmarte, para tener esta maravillosa alegría y sonrisa dibujada en tu cara. Yo no percibo la vida sin una sonrisa, que es lo que, Simón dice, le ofrecerá a la audicencia, cuál es su objetivo, que se diviertan 100%, que se duerman con una sonrisa, que reflexionemos en cómo nos comportamos nosotros en casa con nuestra pareja y ante los demás. Ay, Simón, para rato, mira, Simón dice son 13 capítulos que van a salir todos los martes a las 11 de la noche, nada más esa es la primera temporada, pero si el público le gusta y a ustedes también, porque es muy importante la opinión de ustedes. Medios de comunicación, pues arrancamos con la segunda temporada, estás trabajando en la puesta en escena, 50 palabras, sí, es una obra de teatro dirigida por Salvador Garcini, el cual me ha dirigido en mis últimas obras de teatro y como en 7 proyectos, es un director que yo quiero mucho, admiro, respeto, y él me conoce muy bien, entonces cuando llega este texto a mis manos hace un año y medio me fascinó, es muy complicado. Duramos muchos meses de lectura, de análisis de texto, Sergio Garcini y yo hicimos un equipo maravilloso que durábamos horas opinando, proponiendo. Para finalmente la semana pasada tener el gran estreno en el Teatro San Jerónimo, nos fue muy bien, el público nos recibió de manera maravillosa, y es una gran tragedia, de otra pareja, la vida real, risas, créeme que soy la mujer más feliz del mundo a nivel actoral, porque me saqué la lotería. Me van a dar los martes en comedia y me van a dar los fines de semana con una super tragedia en el teatro, la obra saldrá de gira a los estados, obviamente la idea desde un principio fue irnos de gira, y espero que pronto vayamos por allá. Es importante porque no toda la gente puede viajar a la CDMX a disfrutar de la cartelera de acá, y finalmente yo soy de provincia. Me acuerdo que cuando llegaban las obras de teatro era algo maravilloso porque era traernos a los artistas y la cultura a nuestro estado, poderlos disfrutar y tenerlos ahí, que coman nuestra comida, que compartamos nuestra cultura de cada estado en donde estemos. Para nosotros ha sido un trabajo muy difícil, muy complejo así que esperamos que vayamos. A todos los estados de la República Mexicana porque vale la pena ver el trabajo, Sergio Basáñez está maravilloso, no me pudo haber tocado mejor compañero que él. De todos los trabajos en televisión hay alguna historia que te gustaría que regresara a la pantalla chica? Sí, mira, Esmeralda, fue una telenovela muy importante para mí, ya se hizo actualmente pero no tuve oportunidad de verla por estar trabajando, y la otra que me encantaría es que volvieran las telenovelas de niños, me encantaría. Imagínate si se hace otra vez carita de ángel, yo enloquezco, no te lo pierdas, Simón dice, cuando, hoy martes donde, canal de las estrellas horario, 11 horas.